Música Hemos lanzado la convocatoria de proyectos y acciones de extensión de la universidad que tiene financiamiento propio y está abierta entre el 16 de septiembre y el 15 de noviembre tenemos un financiamiento diferencial para proyectos y acciones en el caso de los proyectos se financian hasta 18 mil pesos por año y en el caso de las acciones hasta 5 mil pesos en la actividad que en el caso de los proyectos pueden durar hasta 3 años y en el caso de las acciones son actividades más cortas que duran hasta un máximo de un año los participantes puede ser toda la comunidad universitaria docentes, graduados, estudiantes, no docentes y los directores en este caso pueden ser docentes con experiencia aprobada los co-directores pueden ser también estudiantes en nuestro caso somos una de las pocas universidades que tiene habilitada la posibilidad de que los estudiantes sean co-directores y los integrantes pueden ser todos los que yo mencioné docentes, estudiantes, no docentes La idea del taller es explicar un poco cuáles fueron las bases de crecimiento de la agricultura pampeana en la segunda mitad del siglo XIX básicamente contar cómo se dio la especialización cerealera y cómo se sentaron las bases de la gran expansión agroexportadora que va a tener la Argentina y específicamente la región pampeana en el último cuarto del siglo XIX y cómo desde un particular experimento agrario que fue la colonización agrícola en la provincia de Santa Fe con inmigrantes extranjeros durante la segunda mitad del XIX cómo ahí se sientan las bases de una receta cerealera que luego se va a expandir en términos generales por toda la región pampeana Esta es la primera jornada en experiencias innovadoras en educación superior especializada en ciencias naturales que estamos realizando aquí en la Universidad Nacional de Lujano y la idea es comentar con todos los estudiantes de profesorado y profesores actuales de la universidad nuevas formas de enseñar las ciencias naturales La educación está cambiando permanentemente en base a las nuevas tecnologías a las que se llaman las TIC y eso significa un cambio en el aula de la forma de enseñar Los alumnos vienen con una expectativa diferente a la que tenían anteriormente dado su capacidad de trabajar con estas nuevas tecnologías justamente La idea es que comiencen a trabajar con dispositivos con celulares, con algún otro tipo de forma de comunicación a través de Facebook o a través de otras posibilidades que existen hoy y eso ayuda a la enseñanza de las ciencias naturales El equipo docente del que formo parte se propuso realizar una actividad para la carrera de Ingeniería en Alimentos y analizando de alguna manera los anuarios estadísticos del INDEC observábamos que durante los últimos años existía un crecimiento interanual y sostenido de profesionales que migraban o salían de alguna manera del trabajo en relación de dependencia Cuando observamos eso realmente nos propusimos realizar esta jornada de ejercicio profesional independiente en la carrera de Ingeniería en Alimentos que lo que pretende es compartir con el auditorio experiencias en primera persona de diferentes profesionales todos ellos egresados de nuestra casa en la Ingeniería en Alimentos Es por eso que esta jornada pretende compartir con el auditorio la experiencia de profesionales en el ejercicio profesional independiente para que entiendan qué es lo que podemos hacer en consultoría en dirección técnica, en emprendedorismo y a su vez cómo los colegios profesionales nos pueden acompañar en esa propuesta en la Enju Thank You Y Atenara Y percentual Y percentual